Luego que terminamos de explicar la logística del día, he sugerido de pasar directamente a compartir lo que significan los cuatro principios del espacio abierto y de la ley. Comencemos por el primer principio. Somos los que estamos y estamos los que somos. Entonces, la explicación es simple. Todos los que estamos somos bienvenidos y hemos venido porque voluntariamente así lo hemos querido. Nadie falta, nadie sobra. Y todo el mundo tiene las competencias suficientes para poder dar respuesta efectiva a las preguntas y oportunidades en las cuales deseamos participar voluntariamente. Primer principio. Segundo principio. Lo que aquí suceda será lo único que puede suceder. Entonces es importante dejar a un lado cualquier expectativa y estar preparado para ser sorprendido positivamente. El proceso será conducido por la propia capacidad de autoorganización del grupo. Y cada uno de los participantes será libre de proponer y participar en cuantos temas y reuniones le provoquen. El resultado final será la exclusiva responsabilidad de todos y de cada uno de los participantes. Tercer principio. Cualquier hora en la que comience es la hora adecuada. Sobre todo lo que se pide en este momento es atender al proceso de conversación y en cuenta. Puede ser que algunas veces ciertos temas requieran de algún rodeo inicial. Pero en el momento justo se comenzará a hablar de lo que hay que hablar. Y si eso no sucede, entonces nada significativo ocurrirá. No hay problema. Para aquello, el reloj será un mero referente y nunca debería serlo un prisionero. Libertad total. Cuarto principio. Cuando se termina, se termina. El aprendizaje y la creatividad tienen su propio ritmo. Y generalmente cuando eso ocurre, se concluye antes de lo previsto. Todos podremos darnos cuenta de aquello. No hay tiempo que agregar ni que restar. El proceso naturalmente nos llevará a un cierre. Si en algún caso quedan algunos asuntos pendientes, entonces todos sabremos cuáles fueron y todos veremos cómo poder abordarlos en el futuro. Es importante que en este espacio ustedes sepan que hay unos tiempos de referencia. Y lo importante es hacerle una invitación a la gente de que cuando el tiempo haya terminado, el tiempo previsto, si la gente sigue conectada con el sujeto, la única responsabilidad que tenemos todos es con la persona que viene después. Darle espacio para que esa persona pueda tomar el área física. Y nosotros si queremos continuar con el tema, continuar pero en otro lado. Es una invitación. Gracias. Gracias.